El Niño Jesús Adorar al Niño, adorar al Niño que está en el portal Para soles venir, para soles llegar Adorar al Niño, adorar al Niño que está en el portal La estrella nos ha guiado A todos los portales A los que le adoremos Con este dulce cantar Pastores venir, pastores llegar Adorar al Niño, adorar al Niño que está en el portal Pastores venir, pastores llegar Adorar al Niño, adorar al Niño que está en el portal El que creó las estrellas El que caja reclina Ocultando a los hombres Una estrella y esplendor Pastores venir, pastores llegar Adorar al Niño, adorar al Niño que está en el portal Pastores venir, pastores llegar Adorar al Niño, adorar al Niño que está en el portal Adorar al Niño, adorar al Niño, adorar al Niño, adorar al Niño que está en el portal Gracias, gracias